En una sociedad en la que la discriminación continúa vigente, es importante fomentar valores como la tolerancia y el respeto. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México trabaja en favor de todas las personas para crear un entorno inclusivo e igualitario. El respeto y la tolerancia son dos valores que deben de estar inculcados desde que somos pequeñas y pequeños. El hecho de hablar de ellos nos debe de marcar que cada quien, cada persona es libre de tener la expresión que guste, la expresión que quiera, la orientación que quiera, los gustos que quiera, sin que esto sea tachado. Tanto las personas de la diversidad sexual como las personas de la sociedad en general deben de formar una comunión de respeto, una comunión de tolerancia a partir del diálogo, a partir de la comunicación, a partir justamente de estos valores que se nos inculcan, pero que deben de ser válidos para todas las personas. La sociedad debe de empezar a abrir esta puerta, debe de empezar a romper estos paradigmas que todavía están bastante inmersos. La información, la educación es lo que nos va a llevar y no solamente forma parte de las instituciones, no solamente es un problema de Estado, es un problema de todas y de todos. Si no tenemos ese respeto a los derechos humanos de las otras personas por considerarlas diferentes a quienes somos, no vamos a poder mejorar y no vamos a poder avanzar en una sociedad mucho más igualitaria y más democrática como lo debería ser. No solo es la educación, sí es muy importante, pero también hay mucho que trabajar en los estereotipos o en la idiosincrasia que tenemos porque ello está anclado fuertemente con el machismo, la homofobia y la transfobia que existe en el país. Y eso no es fácil cambiarlo solo con temas educativos, porque tenemos algo muy claro, que la única forma en cómo se van a prevenir los casos de discriminación por homofobia y transfobia es colaborar estrechamente, no solo desde la sociedad civil, sino con los organismos públicos, con instancias privadas y con instancias gubernamentales, porque es la única forma en que ese engranaje va a servir para que la situación de la diversidad sexual en México pueda cambiar. A jóvenes que si están solos o están solas y que se sienten mal por quienes son, que no se sientan así porque hay una organización civil y muchísimas personas aliadas que van a luchar por sus derechos y porque tengan una vida digna y feliz. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México estamos para servirte. Si deseas conocer más sobre nuestros servicios, descarga la aplicación móvil o bien contáctanos a través de nuestras redes sociales. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 25 años contigo.